Corre, no pares, Ernesto Casares Vuela una vez más por encima de las aves No todos podemos volar como águila Pero contigo sentimos que esto es realidad Siempre te llevo en mi corazón Y por tal razón te dedico esta canción Somos contendientes de sangre azul De un lado a otro y de norte a sur Incluso con 18 casi estás en la final Muchos no creerían en tu potencial Pero has demostrado que lo de menos Es la edad en estos momentos Eso ya está de más rápido, fuerte y de humilde corazón Imponiendo donde sea dejas huellas de a montón Antes de irme Imperio está contigo Y miles de personas si te queremos como amigo No es nuestro límite Somos agresión, somos líderes Pase lo que pase esto siempre va a ser Hasta la final Corre, no pares, Ernesto Casares Vuela una vez más por encima de las aves No todos podemos volar como águila Pero contigo sentimos que esto es realidad Siempre te llevo en mi corazón Y por tal razón te dedico esta canción Somos contendientes de sangre azul De un lado a otro y de norte a sur Incluso con 18 casi estás en la final Muchos no creerían en tu potencial Pero has demostrado que lo de menos Es la edad en estos momentos Eso ya está de más rápido, fuerte y de humilde corazón Imponiendo donde sea dejas huellas de a montón Antes de irme Imperio está contigo Y miles de personas si te queremos como amigo No es nuestro límite Somos agresión, somos líderes Pase lo que pase esto siempre va a ser Hasta la final Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez El cielo no es nuestro límite Somos agresión, somos líderes Pase lo que pase esto siempre va a ser Hasta la final